Hello, hoy hablaremos de cómo enamorar a una mujer tímida Obviamente ese no es mi caso porque soy cero tímida, pero sí existen muchas muchas chicas allá afuera tímidas y en torno a ellas vamos a hacer este vídeo para que sepas cómo tratarlas Mujeres tímidas no son muy distintas al resto, realmente quieren lo mismo que una mujer extrovertida quieren masculinidad, quieren un hombre fuerte, un hombre con carácter, con decisión, con liderazgo Todo esto lo quiere una chica tímida también Pero si no consideras los siguientes puntos en ella vas a perderla Lo primero es insistir, mujeres tímidas pueden pasar por una chica cero interesada, muy desinteresada en ti Pero simplemente lo que sienten es pena de actuar, sienten pena de comunicarse, de actuar de que te des cuenta que están sintiendo y son mucho más retraídas Dos, métete con ella, si quieres que una mujer responda ante tus estímulos si quieres que una mujer rompa un poco el hielo entonces simplemente métete con ella, juega con ella como si fuese su hermano mayor y así vas viendo cómo ella va reaccionando ante esta comunicación divertida que vas teniendo con ella Tres, háblale muy muy claro a esta chica Si realmente te gusta, háblale claro de qué te gusta de ella díselo sin miedo, sin preocupación así no obtengas una respuesta en ese momento pero con las chicas retraídas es muy muy importante hablarle claro desde el principio para que ella sepa en su mente que tú vas con ciertas intenciones que no son las de ser un amigo sino algo mucho más Cuatro, conecta cosas en común que tengas con ella ve bien qué cosas, qué tipo de cosas le gustan a ella así no se exprese mucho debe haber algo que te des cuenta que le gusta y si posiblemente te gusta también trata de conectar con eso para que ella pueda ir abriéndose poco a poco y hablar sobre sus intereses, sobre sus gustos y es muy importante esta parte porque así vas generando que ella confíe en ti que es lo importante con este tipo de chicas y por último toma las riendas absolutas de la comunicación, de la interacción de dónde van, de qué hacen, todo, todo porque como es una chica retraída que no es muy suelta que no tiende a decir qué quiere en el momento o actuar en el momento tú tienes que tomar las riendas al 100% de una manera que sea beneficiosa no sólo para ti sino para ella también y para ambos en torno a lo que estén construyendo ya sabes estos son unos pequeños truquitos para poder entrarle a una chica tímida a una chica que no se comunica mucho si te gustó este vídeo dale me gusta, suscríbete al canal, sígueme en Instagram nos vemos pronto